¿Qué tal? Soy Diego Fernández y muchas gracias por elegir este canal y esta opción formativa y de refuerzo. Vamos a seguir con la serie dedicada a la puntuación, que ya iniciamos hace varios meses y en esta edición trataremos el segundo aspecto del uso del punto y coma, que comenzamos en la edición anterior. El punto y coma es un signo que se suele dar de lado precisamente por las dudas y problemas que ocasiona. Entre otras razones porque es un signo de puntuación subjetivo en cierta forma. En la edición anterior hablamos del uso del punto y coma en oraciones yuxtapuestas. Hoy hablaremos del uso del punto y coma en enunciados que contienen varios grupos de elementos, cada uno de los cuales van acompañados de otros elementos. vamos a verlo. El punto y coma puede utilizarse para separar los elementos que contienen otros elementos dentro de una secuencia larga o muy larga. Vamos a fijarnos en este fragmento. Recorriendo los caminos de esta zona del Istmo nos encontramos con un paisaje humano invariable, campesinos descalzos con sombrero de paja y machete a la cintura, caminando incesantemente a la vera de la carretera, mujeres cargando bultos o cántaros en la cabeza, niños desnudos con el vientre abultado y la mirada inquieta. Si nos fijamos bien, estamos ante una secuencia larga que contiene tres elementos importantes. Campesinos, mujeres y niños. Y cada uno de estos elementos aparece acompañado por una breve secuencia entre descriptiva y narrativa. En este caso, los campesinos van descalzos con sombreros de paja y machete, y caminan al lado de la carretera. Por su parte, las mujeres, se nos dice, cargan bultos o cántaros a la cabeza. Y los niños van desnudos, tienen el vientre abultado y la mirada inquieta. Esquemáticamente, sería así. Campesinos, rasgo, rasgo y rasgo, rasgo. Mujeres, rasgo o rasgo. Niños, rasgo, rasgo y rasgo. Pues bien, como vemos, se trata de un grupo de tres elementos. Cada uno de esos tres elementos tiene sus propias características. separadas por comas en cada caso. De manera que, como para separar cada característica de cada elemento se está utilizando la coma, para separar nítidamente estos tres grupos, debemos utilizar el punto y coma. Es decir, el punto y coma se utiliza en contextos como este para poner una frontera entre los distintos grupos, para poner una separación clara. ¿Por qué? Pues porque cada grupo tiene sus propias características, separadas ya por comas previamente. De forma que, si no ponemos punto y coma para señalar dónde termina un grupo y dónde empieza el siguiente, sería mucho más difícil distinguir con claridad a cada uno de esos grupos, que en cierto modo es independiente. Y además, el punto y coma nos ayuda a darle a la secuencia la entonación adecuada, cosa que sería imposible o nos llevaría a error, incluso a error de comprensión, en caso de escribir comas únicamente. Cada segmento, encabezado por cada uno de los elementos principales de cada serie, mantiene su propia curva de entonación. Bien, fijémonos otra vez. Recorriendo los caminos de esta zona del Istmo, nos encontramos con un paisaje humano invariable, campesinos descalzos, con sombrero de paja y machete a la cintura, caminando incesantemente a la vera de la carretera. Mujeres cargando bultos o cántaros en la cabeza, niños desnudos con el vientre abultado y la mirada inquieta. Y esto es todo por hoy. En una próxima edición abordaremos el uso del punto y coma en otras situaciones. Muchas gracias y, si los ados lo permiten, hasta una nueva cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!